¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas otra vez más al canal y hoy toca vídeo con cámara entera para mí y bueno, pues tendríais que aguantar hablándome un ratito, voy a intentar que no me quede demasiado largo no me quiero extender demasiado en este tema como veis voy a hablar de algo que está pues en boca prácticamente de todo el mundo en Youtube iba a decir Youtube España, pues prácticamente Youtube de habla hispana mejor dicho, y es como veis en el título Hasta que Arda de Jordi Wilde yo ayer estaba mirando pues Twitter, ¿no? un poquito y vi que Jordi Wilde era trending topic y dije, coño, por eso que habrá subido vídeo, habrá hecho algo voy a mirar, entro al canal y sí, había vídeo nuevo y era el famoso videoclip de su nuevo tema, como he dicho antes, Hasta que Arda creo que lo estoy diciendo bien, voy a mirarlo por si acaso, sí, Hasta que Arda bien, un montón de críticas, muchísimas, pero una auténtica barbaridad una burrada, entiendo que la crítica es proporcional a lo que este tío mueve, ¿no? este tío es un Youtuber enorme, es de lo más grande que hay en España más de 7 millones de suscriptores y una media de reproducción por vídeo también que se cuenta en millones entonces entiendo que un tío que mueve estos números va a llevar tras de sí una crítica descomunal, haga lo que haga pero vamos a centrarnos un poquito, ¿vale? primero de todo, la pregunta que todo el mundo se hace, supongo, al acabar de ver un vídeo y es la que yo me dice, ¿me ha gustado el vídeo? no, no me gustó nada, nada de nada eso no quiere decir que me sume a la crítica encarnizada que está protagonizando muchísima gente no me gusta el vídeo, no me gusta el vídeo, no me gusta el estilo, no me gusta nada es más, entiendo que, y esto lo voy a decir ahora, lo voy a matizar más adelante entiendo que lo que se vio en este vídeo, entiendo que lo que se viene viendo últimamente en ese canal no es Jordi... quizás sí es Jordi igual, pero no es el rincón de Giorgio ese es el problema lo siguiente que hice después de ver el vídeo es ver cómo iba el tema de likes y dislikes porque pensaba que igual era cosa mía que soy pues un romántico, ¿no? y que cuando un youtuber intenta cambiar un poquito pues no me sienta del todo bien o no me acaba de gustar ¿y qué va? o sea, es una burrada es decir, lo voy a mirar ahora mismo para vosotros estamos hablando que este vídeo actualmente tiene 85.000 likes que son muchísimos, una barbaridad, una burrada pero tiene casi 40.000 likes ah, dislikes, perdón tiene casi 40.000 dislikes es que está prácticamente, la barra azul y gris está prácticamente al 50-50 y eso es algo que no suele pasar en el canal de este tío o sea, este tío, como la mayoría de youtubers grandes lo que es la barra de likes revienta los dislikes los revienta y en esta ocasión la opinión está muy dividida mucho, por cierto es el quinto vídeo del momento en Youtube ahora mismo me sale aquí hashtag 5 entonces lo que os decía, ¿no? después de poner un poquito en situación ¿me ha gustado el vídeo? no me ha gustado ¿me sumo a la crítica encarnizada que se está vertiendo sobre Jordi igual? para nada para nada yo era un tío que estaba suscrito a su canal muy al... bueno, muy al principio tampoco, ¿no? estoy hablando pues de hará tres años o una cosa así, ¿no? cuando yo entré en su canal vi con su canal vi que era un tío súper entretenido cierto es que no siempre estaba de acuerdo con cómo hacía las cosas no por lo que hacía sino por cómo lo hacía pero a mí era un tío que me entretenía un montón y me hacía reír muchísimo muchísimo y estuve suscrito a su canal durante mucho tiempo cuando ya su canal empezó a tomar otra deriva empezó a tomar otros derroteros empezó a probar con otro tipo de contenido intenté verlo pero llegó un punto en el que llegué a la conclusión de que ese contenido a mí ya no me divertía a mí ya no me entretenía por lo tanto me desuscribí y ya está ¿por qué digo esto? porque hay mucha gente que se está ensañando un huevo con él se están metiendo hasta a nivel personal, ¿no? o sea, Jordi es un tío que tiene si no me equivoco 33 años y hay gente que le está poniendo a pared diciendo tío, tienes 33 años y estás haciendo esta clase de videoclips estás haciendo esta clase de contenido he visto comentarios donde lo llaman patético donde lo llaman niño adulto donde que madure ya o sea, una burrada descomunal a ver gente os cuento para que lo sepáis ¿vale? para quien pueda estar viendo este vídeo y no lo sepa YouTube es un espectáculo ¿vale? hay gente que hace los vídeos de forma más personal más como es él y hay gente que no lo hace que crea un personaje o varios y a partir de ahí crea entretenimiento para quien no lo sepa el Rincón de Giorgio es un canal del segundo tipo es un canal que no hace los vídeos normalmente de forma personal es un tío que se ha creado un personaje que es Jordi Wilde y trata de entretener de esta forma ¿bien? hasta aquí correcto lo he dicho lo más claro posible de la forma más simple para que todo el mundo lo pueda entender entonces si a ti el contenido que hacía este tío o cualquier otro o tía o lo que sea si a ti antes te molaba ese contenido y ahora no no sacas nada poniendo a esa persona a parir y diciendo las burradas y barbaridades que se dicen a tu disposición tienes como han hecho ya muchísimas personas un botón de dislike y el botoncito de suscribirte justo al lado si no te gusta lo que hace esa persona ahora dislike te desuscribes y ya está fin y esa es la forma de dar tu opinión de forma pacífica por decirlo de alguna forma y si ya eres la hostia si ya eres la hostia dejarás un comentario diciéndole oye que igual después no lo lees pero diciéndole oye me voy por esto espero que te siga yendo muy bien y ya está fin que no no os comáis más la cabeza no hay que poner a parir a nadie no no es necesario este tío tiene su canal y en su canal sube lo que le sale de los huevos fin no hay más en el suyo y en el de cualquiera yo en mi canal subo lo que me sale de los huevos también y soy una mierdecilla y ahora grabo grabo gameplays y vídeos de opinión y si algún día me da por subir ASMR pues subiré ASMR y me suda los huevos lo que diga la gente porque es mi canal y es mi contenido es muy fácil decir esto con un canal como el mío de 450 suscriptores está mamado es facilísimo porque no muevo masas vamos a jugar un poquito a a ponernos en la piel de la otra persona vosotros sois un tío o una tía que tiene un canal con más de 7 millones de suscriptores eso significa más de 7 millones de personas que están esperando que subas contenido que están esperando que los entretengas que los diviertas vosotros cambiaríais vuestro contenido o sea tendríais el valor tendríais los huevos de cambiar vuestro contenido tal y como ha hecho él pensadlo un momento vosotros tendríais la personalidad de oye pues ya no me entretiene esto que hago quizá no le guste tanto a la gente quizá no gane tanto dinero pero voy a apostar por lo que a mi me gusta haríais eso o seguiríais por el camino fácil seguiríais haciendo lo que le gusta a la gente por seguir ganando la misma pasta pensadlo porque es muy fácil criticar desde donde estamos nosotros que es la zona de confort en la que no estamos sometidos a presiones en la que no hay marcas que nos van detrás en la que no estamos comprometidos absolutamente con nadie yo que tengo insisto 450 suscriptores yo me comprometo conmigo mismo a subir 3 vídeos semanales y cuando veo que voy un poco así que no los voy a sacar me agobio pero no hay nadie que me esté reclamando ese contenido poneos en la situación de esta persona en la que hay millones de personas lo repito millones de personas por si no llegáis a entender lo que eso supone millones de personas están esperando vuestro contenido y este tío cogió y dijo me piro de youtube durante una temporada tal cual y después volvió y dijo él lo avisó él lo dijo el canal va a cambiar el contenido del canal no va a ser el mismo ¿de qué se sorprende la gente? oye si no os gusta lo que os he dicho os desuscribís y vais a otra cosa y ya está pero de verdad a pesar e insisto soy una persona a la que el contenido que hace Jordi igual no le gusta pero eso no me eso a mí no me priva de tener una visión objetiva es que hay que ser un poquito respetuosa también hay que ser un poquito respetuoso hay que saber ponerse en lugar del otro y ver que quizá las decisiones que ha tomado no son tan fáciles y aún así lo ha hecho aún así lo ha hecho aún así las ha tomado lo que él quiere para su canal es subir lo que a él le gusta porque entiende que sólo así el canal seguirá teniendo vida no subiendo lo que la gente quiere él subirá otro tipo de contenido y habrá gente como yo que se vaya pero habrá muchísima otra nueva que llegue porque si le encaja ese contenido no hay más si no os gusta os vais ya está y os buscáis otra gente que os entretenga igual o más de lo que hacía él otra cosa y esto ya es a modo lo más rápido que pueda ya he dicho que no quiero que quede un vídeo muy largo y veo muchísima gente escandalizada con la temática del vídeo veo mucha gente escandalizada con lo que se ve en él es un vídeo que ahora mismo tiene 731.236 visitas ¿vale? mucha gente le está diciendo oye es que no ves que tienes una audiencia que quizás no es la propicia para este tipo de contenido yo os voy a decir una cosa ¿vale? dejamos un poquito de hipocresía al lado ¿de acuerdo? dejémosla un poquito al lado porque no sé no sé de qué país serás tú que estás viendo esto ¿vale? pero aquí en España tenemos programas que están siendo emitidos en horario infantil en horario de familia que para nada son contenido como tal o sea no son contenido para todo el mundo os pongo un ejemplo aquí tenemos mujeres, hombres y viceversa al mediodía gran hermano después tenemos supervivientes granjero busca esposa first dates en su momento hace años tuvimos física o química todo esto son programas que fomentan valores de mierda fomentan como dicen muchos o muchas la cosificación de la mujer sexualizan a la mujer la ofrecen como trofeo física o química era una serie en la que se veía mucho sexo se veía mucha droga después además se hizo una película basada en la serie que era mentiras y gordas donde el sexo explícito y las drogas eran el pan de cada minuto de largometraje y no veo que la gente se ponga las manos en la cabeza son programas que si tú haces el global de todas las temporadas que llevan en emisión incluida la serie y la película son muchísimos muchísimos más minutos en los que se transmiten valores de auténtica mierda que no el vídeo de Jordi Wilde que dura lo voy a mirar ahora 5 minutos 26 segundos vale o sea dejemos de ser tan hipócrita como sociedad por favor os lo pido respetemos a la gente que está intentando hacer su trabajo y si tenemos que criticar a Jordi Wilde a un tío de 33 años porque ha hecho un rap al que mucha gente no le gusta yo pido a toda la gente que está poniendo a parir a Jordi Wilde a que entre también en las cuentas de Twitter de todas de todos estos programas de televisión que he nombrado anteriormente y ejercen la misma presión los inviten al suicidio como han hecho con él los insulten los llamen patéticos desastrosos los acusen de sexualizar a la mujer de cosificar a la mujer de ofrecerla como trofeo de verdad animo a todo el mundo que lo pone a parir a que haga eso con la gente que lleva haciendo esto años y años y años y años de forma constante y diaria de verdad os animo a que lo hagáis porque uno puede ser muy valiente poniendo a parir a una sola persona por hacer un vídeo os animo a que hagáis lo mismo con auténticas corporaciones con auténticos titanes que hacen contenido de puta mierda hasta aquí mi reflexión hasta aquí mi reflexión a mí no me ha gustado el vídeo de Jordi Wilde hace tiempo que no me entretiene su contenido me desuscribí repito aún así estoy con él y lo apoyo porque la gente en ocasiones y permíteme la expresión es un poco demasiado gilipollas yo me callo la boca que vaya todo genial hasta el próximo vídeo y como digo siempre un abrazo